Pues eso, porque tenemos 30 años y no nos podemos permitir ni un alquiler, ni comprarnos una casa, ni vamos... ¿Tenemos un alquiler? Sí, sí, sí. ¿Los alquiler están imposibles? Imposible, incluso con un trabajo normal, jornada completa, no llegamos. Pero alquiler imposible, incluso para compartir habitación, es que somos incapaces de salir de casa. Hombre, claro, mi deseo es independizarme y poder vivir por mi cuenta, pero vamos, de momento imposible, sí, sí, sí. Y más en Madrid, porque mi familia es de Madrid. Y es que imposible, vamos. Yo tengo casi 60 años, vivo de alquiler y si algún día me compro una casa, me veo desjubilado y pagando todavía la hipoteca. O sea que toda la vida soy funcionario. Los sueldos no suben, no está aquí parado y queremos que se nos quite esta puta ansiedad, porque el no tener una vivienda de calidad va más allá de todo eso, es ansiedad, depresión y tal. Queremos un puto futuro ya de una vez y vivir tranquilos, no queremos más. Imposible. Y desde el gobierno de la Comunidad de Madrid lo hacen más imposible aún. Las políticas de vivienda que está haciendo la Comunidad de Madrid son muy, muy dificultosas para que la juventud pueda acceder a la vivienda de la Comunidad de Madrid. Empezando porque ni siquiera se ha puesto en marcha la ley estatal de vivienda que hizo el gobierno, tampoco. Aunque a lo mejor no sea suficiente, ni siquiera se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid. Entre otras medidas como el Plan VIVE, tampoco da respuesta a lo que de verdad los jóvenes necesitamos para acceder a una vivienda y sobre todo que sea digna. Estamos alquilados, estamos alquilados. O me ayudan mis padres o es imposible que lo pueda pagar estudiando y trabajando.